Que le entregue al Señor y le diga que si he de yo volver atrás, que mejor me prepare y que me lleve con Él. Gloria al Señor. Porque, mi hermano, será difícil volver atrás a hacer lo que usted va a escuchar en esta noche. Para la gloria del Señor. Son cosas fuertes, terribles, que un hombre poseído por el diablo puede hacerlo en busca del poder, del dinero y de conseguir lo que quiere. Quiero decirle que diferentes hombres hacen diferentes cosas para conseguir dinero. Uno se mete en narcotráfico, otro se mete a robar, otro a tracar, otro hace pactos con el diablo para tener dinero. Y yo fui de los que hice pactos con el diablo para obtener dinero. Haciendo todo lo que Sataná me decía para poder ser el hombre que fui en aquel tiempo, el cual usted va a escuchar en esta noche, que yo era. El cual usted va a entender cómo Cristo pudo cambiarme para su gloria y para su honra. Dele la mano a su loiga y desde esta noche oraremos por ese hombre. Que si es de volver atrás, que Cristo se lo lleve. Que lo prepare primero y que se lo lleve. Gracias, Señor. Gracias, Jehová. Cúbreme con tu poder. Cúbreme con tu gloria ahora. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Óyeme bien. Usted está escuchando desde anoche la batalla que yo traía contra los cristianos. Cómo yo me levanté contra la iglesia cristiana. Pero usted en esta noche no va a escuchar eso. Usted va a escuchar, mi hermano, cómo yo hice los pactos con el diablo en Haití. Cómo mi hermano hacía cosas terribles. Cómo me introduzco en una religión llamada los lukumí africanos. Cómo me introduzco en otra religión llamada el mazón haitiano. El cual usted se preguntará, ¿qué significa eso de lukumí? ¿Qué es esa religión? Son religiones satánicas. El cual, mi hermano, el hombre se introduce en ella para obtener poder. La religión lukumí es una de las religiones más poderosas satánicamente del mundo. Pero no es una religión para pandilleros, ni para naciones, sino para papabocó, hechiceros de alta jerarquía. La ira desde el Congo, de África, de la República Dominicana y al mundo entero. Yo estuve en aquella religión, el cual me pusieron un ton o algo llamado gan, que es más para arriba del papabocó, más alto que el brujo y el curandero. Y en esta noche, usted va a escuchar parte de esas cosas, cómo el diablo hizo y deshizo conmigo, usando mi cuerpo y mi vida. El último viaje que yo de Haití, lo vi con un brujo principiante. Ese brujo se me acercó a un día y me dice, Jorge, yo quiero ser como tú. Quiero ser un brujo famoso como tú. Quiero tener dinero como tienes tú. Quiero ser grande como eres tú. Yo le dije a él, para tú tener dinero como tengo yo. Y ser famoso como soy yo. Tú tienes que ir a Haití, hacer un pacto con el diablo. Comprar un diablo y traerlo aquí a República Dominicana. El muchacho me dice, a mí no me importa. Yo hago lo que sea. Yo lo que quiero ser como tú. Y tener dinero como tienes tú. Y tener fama como tienes tú. El baro, el muchacho y yo arrancamos por Haití. Nos fuimos por aquí, por Fánica. De Fánica pasamos a Pedro Santana. De Pedro Santana. Pasamos a los Cacá de Haití. De los Cacá de Haití. Nos fuimos a hincha. De hincha. Nos fuimos a un campito llamado Maizal. De Haití. En aquel lugar me estaba esperando el papabocó. Cuando llegamos donde el papabocó, él nos llevó. Donde había una loma. En aquella loma había una caseta. Pero en aquella caseta no estaba esperando una diabla hembra que aquí en República Dominicana le llaman maestresa. En Haití, mi hermano. Usted no habla con los brujos. Ni que montado. Un diabla con el diablo. Cara a cara. En aquel lugar. Después que el muchacho y yo terminamos de hablar con aquel diabla. O aquel demonio. Salimos de aquel lugar. Nos chifaron a una ramadita. En aquella ramadita. Había especie como de un comedor. Cuando nos sentíamos en aquel comedor. Habíamos seis personas por el hotel. Dos dominicanos. Y cuatro haitianos. Pero de achapa aquel papabocó. Viene con una bandeja en la mano. La pone frente a frente. Donde el amigo mío. El amigo mío brinca. Y me dice. Jorge. Pero para qué es eso. Que está en esa bandeja. Yo le digo a él. Eso que está en esa bandeja. Es para que no lo comamos. El muchacho me dice. Para que no lo coge. Digo para que no lo comamos. En aquella bandeja mi hermano. Había una mano de gente de este tamaño. Frita y preparada. Para empezar a comérsela. El muchacho me dice. A comer carne de gente. Tú te estás volviendo loco. Yo le dije a él. Aquí en Haití. Hay un dilema. Que el que no come. Se lo comen. En Haití hay un dilema. Después que usted pasó. Cuando los papabocó. Que si usted no come. Se lo comen. El muchacho me dice. ¿Cómo? Digo. Si tú no comes. Te comen papá. Así que si tú no te impuestos a comer. Agarra el dedo chiquitico. Y empieza a machacar carne. Él agarró el dedo pequeñito. Empezó a machacar. Ya yo estaba acostumbrado a hacer aquella clase de cosas. Agarré el dedo gordo. Empecé a comer carne inmediatamente. Los haitianos que estaban acostumbrados también. Empezan a comer carne inmediatamente. El muchacho como que quería vomitar. Yo le hago así por la costilla con el codo. Y le digo. Cuidado si vomita papá. Porque si vomita. Tú vas a hacer la cena y el desayuno de mañana. No vomite. Es que los haitianos y yo desfifarramos la mano completamente. Echamos los huesos en una jiguera. Él se comió parte de la carne de aquel dedito pequeño. Le echó en una jiguera. Nos llevaron a un cuarto oscuro totalmente. Cuando prendieron aquella luz en aquel cuarto, mi hermano. Yo me quedé impactado. Veía cabeza de Jelten y tanto. Corazón de Jelten. Pierna de Jelten. Costilla de Jelten. Eso parecía una carnicería. En aquel lugar. Agarraron al muchacho. Lo enteraron en un hoyo. Donde habían muchas serpientes. Empezan a preparar. El muchacho. Después que el diablo lo preparó. Lo sacó de allí. Cuando lo sacó de allí. Lo llevaron de nuevo. Al mismo comedor. A la misma ramadita. Pero de allá para acá. Viene el papabocó. Con una polchera grande. De carne. La pone encima de la mesa. Lo ponen a cada uno. Arroz blanco sin cel. Guandule sin cel. Y sin sazón. Porque en Haití la comida. A los brujos. Se la dan sin sazones. Y sin sal. Para ver si es verdad. Que ellos son brujos. ¿Vieron? Yo pensaba que hubieran matado un cerdo prieto. Porque yo era muy aflicionado a la carne de cel. Yo empecé a coger pedazos de carne. Y a comer inmediatamente. El muchacho también empezó a comer pedazos de carne. Pensando que estábamos comiendo celdos. Pero el haitianito que está de este lado. Le dice al otro haitianito. Fulano. Pero fulano no aparece. Yo me parto de la silla. Y le digo al haitianito. ¿Cómo que fulano no aparece? Y me dice el haitianito. Es al gordito que estaba en aquel lado ayer. El que nos estamos comiendo. Digo ¿Cómo? El gordito que estaba en el esquí de la mesa comiendo ayer. Dice sí. Cuando él salió de aquí. Él se fue en vómito. Y le volaron la cabeza. Y lo picotearon ahí mismo. Y a él es que no lo estamos comiendo ahora. Hermano. Cuando el amigo mío escuchó eso. Se fue en vómito arriba de la mesa. Yo la única palabra que dije fue con el tenedor en la mano. Para que me coman yo sigo comiendo. Porque a mí nadie me va a comer. El muchacho se me tira de rodillas. Se me agarra de aquí de la pierna. Empieza a llorar como un niño. Jorge sácame de aquí. Ya yo no quiero ser rico. Ya yo no quiero ser millonario. Ya yo no quiero dinero. Ya yo no quiero fama. Porque mi hermano. No es lo mismo llamar al diablo. Que verlo llegar en una hora. Yo le digo al muchacho. Y aquí sale siendo tú un brujo famoso. O te pican o te comen en este país. Pero el muchacho lloraba como un niño. Agarrado del pantalón. Y me decía yo quiero vivir. Yo quiero vivir. Jorge por favor. Sácame de aquí. La familia de aquel muchacho. Vieron que yo arranqué con él. Para aquel país. Y si yo no llegaba con él a este país. La familia mía. Podía meterse en problemas. Me arranco con él para acá. Cuando llegamos a la capital. Él se demorta de mi carro. Yo me demorto también. Él se me acerca. Y me dice. Por eso es que los brujos te tienen miedo. Porque es que tú eres hijo del diablo. Tú eres el diablo puro. Jorge. Cuando tú tienes valor. Para comerte la carne de un ser humano. Yo le digo a él. Cállate la boca. Que te pico y te como a ti en este país. Cállate. Hermano. Cuando el hombre anda endiablado. Endemoniado. Dispuesto a lo que otro quiera. A ese hombre no le importa hacer lo que sea. El objetivo de ese hombre es complacer al diablo. Para que el diablo lo complaca a él. Y yo andaba endiablado todo el tiempo. Dispuesto a lo que otro quisiera. El diablo. Siempre me decía. A mí. Que yo tenía que comer la carne de un ser humano. Para poder obtener lo que le llaman. La adrenalina. Y el poder de ese ser humano. Me decía. Que yo tenía que tomar la sangre. Caliente de un ser humano. Para poder tomar el espíritu. Y la fuerza. De ese ser humano. Y para mi hermano. El hombre es ambicioso al poder. En esta tierra. Y hace lo que el diablo le malte. Y lo que el diablo le diga. Porque no tiene a Cristo Jesús. Hermano. A veces para no sacrificar personas. Estamos combinados con los Zacatecas de los cementerios. El cual. Ellos nos llamaban. Un día me llamó un Zacatecas. Y me dice. Me dijeron que usted necesita una muerte. Hembra. Yo le dije a él. Yo necesito la cabeza. Necesito el brazo derecho. La pierna izquierda. Su corazón. Y su parte genital. Para darle comida al diablo. Y para prepararle brujería. A unos empresarios. El Zacatecas me dice. Venga aquí al cementerio. Que acabo de enterrar una muerta. Ahora mismo. Y está frequecita. Arranco por el cementerio. Mi hermano. Invito a dos papas bocó. De los diablos que yo tenía. Invito a 21 demonios. De los que yo tenía. Llego al cementerio. Cuando llego al cementerio. El Zacatecas me lleva. ¿Dónde está la tumba? Cuando llego a la tumba. El Zacatecas me dice. Ahí está la muerta. Yo me quedo mirando. Digo. Ven acá. Pero que muerta más rara es esta. Cuando los muertos del tierra. Les dejan una pucha de flores. Un balón prendido. Una cruz de madera. Para identificarla. Pero que muerta es que está tan rara. Arran. Yo no le paré a eso. Yo empecé a tirar una ceremonia alrededor de la tumba. Cuando tiré la ceremonia. Y emboqué los demonios que yo tenía. Pongo un papabosco de este lado. Otro de este lado. Los 21 demonios rodearon el cementerio. Inmediatamente. Prendo siete velas de colores. Me pongo un tabaco en la boca. Me amarro un paño negro aquí. Un paño rojo en este brazo. Cojo un pico y una pala. Empiezo a picar. Y a sacar tierra. Y a que enrujar. Pero cuando tengo como una hora. Sacando tierra. Hielo yo me daba por aquí. Yo no sé lo que me hace mirar. Para el cielo. Cuando miro por el cielo. Yo veo este alubrichante. Que se me prende del cielo. Como si fuera un cometa. Empieza a caer. A la tierra. La luz cae en el cementerio. Cuando cae en el cementerio. Se forma una explosión. Cuando se forma la explosión. Yo veo que el cementerio. Se viene prendiendo en fuego. Los papabosco. Cuando vieron esa cartera. Salieron corrientes. Los 21 demonios. Se desaparecieron. Pero de repente. Tengo esa voz. Que me mocia. Y me dice. No la toques. Y ahí duerme mi cielo. Aba sha halaya. Es que no hay diablo. No hay demonios. Que te toque. Ni en el cementerio. No hay demonios. No hay demonios. No hay demonios. No hay demonios. El Espíritu Santo te guarda hasta después de muerto. El Espíritu Santo pelea por el cuerpo tuyo. Como peleó por el cuerpo de Moisés. Óyeme. Óyeme. Había una pastora de las asambleas de Dios enterrada en aquel lugar. Yo me quedé así. Impactado. Solté el pico y la pala. Y dije. Por aquí me queda más cerca. Salí corriendo. Chequé donde el Zacatecla. Dije. Ven acá Zacatecla. ¿Por qué tú no me dijiste. Que la muerta esa. Era evangélica. El Zacatecla me dice. Y que tiene que haber una muerte evangélica. Con cualquier otra muerta. Yo le digo al Zacatecla. Cuando yo hice el pacto con el diablo. Lo primero que el diablo me dijo. Que él no comía carne evangélica. Que no le llevara carne de evangélico. Le dije él. Porque la carne de evangélico. Tiene problema. Le dije él. Esa carne hace daño. Baruj. Y alma te alaba. Es que está llena de poder. Aba. Shaha. Está llena de gloria. Y un señor. Y si al diablo le pone el pico. Se le quema la lengua. Yo siempre me preguntaba. ¿Por qué era que al diablo. La carne de los evangélicos. No le gustaba. Yo siempre decía. ¿Pero por qué? Él come carne de otros religiosos. Y esa carne no se la come. Tiene la mano a su hermano. Dígale. Es que él no puede. Porque este cuerpo es de Cristo. Y Cristo viene a buscarlo de él. Y a mí no me puede faltar un abrazo de caballo. Dígale a su hermano. A mí no me puede faltar un dedo. Dígale. A mí no me puede faltar un ojo. Él tiene que encontrarme completico. ¡Miradio! ¡Miradio! Hermano. El Zacateca me dice. Págame mi dinero. Porque yo te diseñé donde estaba la muerte. Yo le digo al Zacateca. Yo te voy a pagar el dinero. Cuando tú vayas y tape la tumba. Que la dejé por mitad de tapada. Él me dice. Yo vengo ahora. No se vaya. Que voy a tapar la tumba. Él arranca a tapar la tumba. Yo duré una hora sacando tierra. Él viene como a los 30 segundos. Y echó para acá. Cuando viene a los 30 segundos. Yo me quedo impactado. ¿Y lo que pasó? Dice. Él no ha pasado nada. Usted no ha tocado la tumba. Digo. ¿Cómo que yo no he tocado la tumba? Dice. Este año un terronquito de esa tumba. Digo. Tú te estás volviendo loco. Yo dejé la tumba esa por mitad de tapada. Dice. Yo dejé tres piedras encima de la tumba. Y las tres piedras tan igualitas. Digo. Mira. Los primeros que yo quité de la tumba esa. Fueron las tres piedras esas. Dice. Venga pa' que vea. Que usted no tocó la tumba. Usted no le puso la mano a la tumba. Arranco para la tumba mi hermano. A ver si era verdad. Lo que decía aquel hombre. Pero cuando voy llegando a la tumba. La tumba me quedaba. Como de aquí donde está aquel pololú. Cuando miro pa' la tumba. Encima de la tumba. Vengo este muchachito. De este tamaño. Vestido de blanco eltero. Tirando cartelas. Hasta por los oídos. Y armas te alaba. Es que el espíritu salto. Te está guardando. ¡No! Levanta tu mano así para que le diga estas palabras al diablo que le escuche. Me quiera que le esté. Dile diablo. En el doble de Jesús. Si me pone el pico te envenena. Dile. Porque yo estoy lleno de la unción del salto. Yo estoy como Eliseo. Dile. ¡Hátalo eso! ¡Suéltale un aplauso a papá! Tú estás lleno como Eliseo. ¡Hátalo eso! Dale la mano a tu hermano y dile. Aquí hay mucho poder, varón. Y el diablo no se acerca aquí. ¿Ves? No se puede acercar a ti. Porque hay candela en ti. Hay fuego en ti. Óyeme. Mi hermano. Llegué acá al cementerio transportado por los aires. Porque me transportaba por los aires. A través de una oración de la magia negra. Que esté en el libro de la magia negra. Me transportaba a través de las aguas. Conocido mejor como zángano. De agua en agua. Por los aires. Con aquellos dos diablos que yo tenía. Conocido como papabocó. Me transportaba a través de un país a otro. Con esos demonios. Usted los conoce como zángano. Y yo los conozco como transportación rápida. A través de las aguas. Pero varón. Llegué transportado por los aires al cementerio. Los diablos me dejaron solo. Y se fueron. Al ver el poder del señor. Y yo tuve que devolverme a pie para mi casa. Llegué a mi casa. A las dos y media de la mañana a pie. Porque los diablos me dejaron solo. Díganle a su hermano que está solo así. Se paran, se queman. Cuando llegué a mi casa. Allí me estaba esperando un diablo. Conocido como San Marco. Y conocido como Camboy y Le. Leo y Leo. La gente no sabe el diablo que tiene en su casa San Marco de León. Si ellos supieran. Sacaran ese demonio de su casa. Lo más rápido posible. Aquel diablo me estaba esperando allí sentado. Cuando llego donde él. Él me dice. Tú tienes que darme carne esta noche. Tú tienes un mes que no me das carne. Yo le dije al bueno. La carne que fui a buscar no la pude conseguir. Tú tienes que aguantarte. Para buscarte otra carne. Él me dice. Yo te he dado dinero. Te he dado carro deportivo. Te he dado chispetas. Te he dado prendas. Te he dado alma de fuego. Te he dado mujeres. Te he dado viajes. Te lo he dado todo en este país. Te he dado fama. Y te he hecho un hombre grande en este país. Y tú no tienes un mes. Que tú no me das carne. Y el compromiso tuyo y el mío. Era que tú tenías que darme carne mensual. O entregarme a una gente. Barón. Yo le dije. Que tú tienes que aguantarte a mañana. Dice. No. Yo voy a comer carne esta noche. Y voy a beber sangre fresca. Yo le dije a él. La única carne que hay aquí es la carne mía. Y tú no te puedes comer mi carne. Porque para tú comerte otra carne. Tienes que penetrar en mi cuerpo. Y subirte en mí. Para poder comer la carne. Me dice. No. No es la carne tuya la que voy a comer. Es otra carne. Digo. Pero adónde. Si aquí no hay carne a estas horas. Él me dice. Dame la carne de tu hija. Gana Mercedes. Digo. De mi hija. Tú no he hecho pasto contigo. Para el que calte mis hijos. Dice. Sí. Dame la carne de tu hija. Y dame la sangre de tu hija. Y yo te voy a hacer más rico. De lo que tú eres. Y voy a darte más dinero. Del que tú tienes. Voy a darte más vehículos. Del que te he dado. Voy a hacerte más famoso. De lo que tú eres. Digo. No. Espérate. Aguántate a mañana. Yo te busco a un agente. Y tú haces lo que tú quieras con él. Pero mi hija no. Dice. Sí. Dame a tu hija. Y yo te voy a dar dos hijas. Empezamos una batalla, mi hermano. El que sí. Yo que no. El que sí. Yo que no. Pero de repente ese diablo. Penetró en mi cuerpo. Cuando penetró en mi cuerpo. Se amarró un paño rojo. Un negro. Tomó una daga. Especie de cuchillo que yo tenía. En el centro. Y a hacer sacrificio. Arrancamos para allá. Para la casa mía. Yo poseído por el diablo. Le decía. Por favor. La niña no. Él decía. Sí. Ella sí. Voy a comer su calde. Y a tomar su sangre. Llegué a mi casa. Poseído por el diablo. Cuando entró la habitación. Poseído por el diablo. La niña mía. Está boca arriba. Con el cuecho. En posición. Para degocharla. Él me decía. Levanta el cuchillo. Levántala. Degoéchala. Yo agarro el cuchillo. Lo levanto. Poseído por aquel demonio. Para degochar a mi hija. Pero cuando levanto el cuchillo. De repente. Yo veo esa luz brillante. Que estrapasa. La para de mi casa. Me den la frente. Cuando me den la frente. Caigo en el suelo. Como de machado. Pero en el de macho. Yo veo este personaje. Metido de blanco el cuchillo. Que estrapasa. La para de mi casa. Se me acerca. Me tiende la mano. Y me dice. He venido a hacerte libre. Yo soy Jesú de Nazaret. ¡Ay, santo! ¡Ay, santo, papá! Gracias, señor. Porque tú apareces en el momento preciso. ¡Oh! Yo siento la gloria del Señor. ¡Ay, mi alma te alaba, papá! El Señor aparece en el momento preciso. Hermano. Hay personas que creen que Jesucristo es un cuerto de caparucita roja. De blanca nieve y los siete genanitos. Cuando yo escuchaba el evangélico que decían Cristo viene. Yo jalaba una vereta de diecisiete tiros que yo tenía. Y yo nada más decía a cualquiera le va a hacer estos dieciséis tiros a esos habladores. Que el Cristo viene y nunca viene. Ya yo sé por qué es que Cristo no ha venido. Es que esperando que mucha gente se arrepientan y no se vayan al infierno. Yo toqué la mano del maestro. Cuando toqué la mano del Señor, yo sentí ese fuego que me trapasó en mis penas. Entró en mi cuerpo. Cuando ese fuego entró en mi cuerpo, yo empecé a ver que salían animales de mi cuerpo. Salían serpientes negras, leones rojos, toros prietos. Salían animales de toda clase y de todos colores. Mi hermano, el cuerpo del hombre está poseído de bestia del infierno. Y el único, mi hermano, que saque esa bestia del infierno del cuerpo del hombre se llama Jesús de Nazaret. ¡Jesú de Nazaret! Hola, María. En lo que el Señor me libertaba, había una batalla en mi casa. Ciento y pico de demonios peleando con los cincuenta y pico de ángeles. Yo veía como los ángeles le volaban la cabeza a los demonios. Yo vi un ángel que los rodearon diez demonios alrededor. Y yo vi como ese ángel nada más le dio un solo jalón esa espada. Y con un solo jalón le voló la cabeza a los diez demonios que lo estaban rodeando. Más grande es el que está contigo que el que viene contra ti. Mi alma te alaba. Bendito sea tu nombre. Suelta de un aplauso grande al rey. Dile a tu hermano que está a tu lado, es que mi Cristo es poderoso. Óyeme bien. Después que el Señor terminó de libertarme, yo me levanté y allí, chequeé a la habitación donde dormía con mi esposa. Llamo a Mari. ¡Mari! ¡Mari! Mari se espanta. Me dice, ¿qué te pasa, Jorge? ¿Qué te pasa? Digo, Mari, es verdad lo que dicen los evangélicos, Mari. ¡Cristo vive! Le dije. ¡Cristo vive, Mari! ¡Él está vivo! Le dije. ¡Él está aquí en mi casa, Mari! ¡Él vive! ¡Él vive! Mari me dice, tú te estás volviendo loco, mi amor. Los evangélicos te tienen loco. Los evangélicos son locos. Si yo me lo mataron, lo enterran hace tiempo. Digo, Mari, él está aquí en nuestra casa ahora mismo, Mari. Él está aquí adentro. Hermano, mi esposa me dice, acuéstate, mi amor, por favor, que te me estás poniendo loco. Digo, Mari, yo creo que me voy a convertir. Dice, Mari, ¿y qué tú piensas hacer con esos diablos que tú tienes atrás? Yo le dije a ella, Jesucristo sabe lo que va a hacer con ellos. Marón, cuando dije que me ibas a convertir, empezó el diablo a recoger, a quitarme carro, chipeta, prenda, alma, cuenta bancaria. Porque cuando el diablo sabe que tú lo vas a abandonar, empieza a recoger todo lo de él. Mi hermano, quedé en una condición que no tenía un peso, ni con qué compré un huevo de esos que botan en el colmado. Después que mis hijos y yo nos salíamos de los mejores restaurantes de aquí de República Dominicana, ya no teníamos un chele, ni con qué comer. Pero mi hermano, usted sabe que al diablo le gusta ponerle gancho a los hombres cuando se van a convertir. Si aparece un mensajero de Jimenka Wester Jr. en mi casa, el mensajero pregunta, buena, digo buena. Él me dice, aquí es que vive el brujo, Jorge Sánchez, digo ese soy yo, el muchacho sacó un sobre y me dice, le mandaron 27 mil pesos de España y le mandaron un fa. Cuando el muchacho le tapa el sobre, saca tú este dinero, en mi casa teníamos dos días, que no poníamos un caldero, los ojos se me salieron y casi me volví loco. No, agarro el dinero, digo, señor, esta es la última brujería que vos preparás. Y después me convierto que estoy en olla. Barón, caí como cuando cae un pejecito en el río que a usted les tira un anzuelo. Me estragué el anzuelo con tiracarná. Agarré los 27 mil pesos, estaban en dominicano, si me recuerdo, agarré los 27 mil pesos, el fa que la doña me mandó. Yo, en el fa me decía, preparo una brujería para mi esposo porque quiero que él me dé más dinero del que él me da y le voy a mandar 50 mil más cuando él me entregue lo que me ven y regala. Escúcheme bien los descarriados que están aquí en esta noche. Empiezo a preparar la brujería a las 12 en pulpo de la noche, a mandar enviación para España con un tabaco en la boca. Pero de repente, en lo que estoy mandando enviación, yo siento algo que viene por el solar de mi hermana que está al lado de mi casa. Yo me parto. Cuando me parto, lo que viene se encuentra atrás de la pared del patio de mi casa. Yo siento la influencia y digo por dentro de mí, el diablo vino a buscarme y me va a llevar en cuerpo y alma. Pero cuando dije eso, yo veo a este personaje que sale de atrás de la pared como convertido en rana, hecho hombre. Se pone en posición de salir corriendo y echarme mano para volar conmigo. Cuando yo lo miro, tiro el tabaco, miro para el cielo y digo, señor, si tú tienes un propósito conmigo, no permita que este diablo me lleve. Cuando dije eso, yo vi esa luz bricholta que se alumbró desde el cielo. Cuando el diablo vio esa luz, dijo, patica, pa' que te tengo, mi hermano. El diablo no puede sentir la presencia del señor. Óyeme, aquel demonio corrió de allí. Yo vivo en la calle 23, lo divide como un fondo especie de una cañada. Y yo vi que ese diablo subió a la calle 25 y entró a una casa. Dijo, oh, entró a aquella casa. Al otro día, a las 3 de la tarde, me llama mi esposa. Jorge, Jorge, ven, corre, corre. Que se cayó una pared de aquel lado y le cayó encima un hombre y lo aplastó por totalmente. Cuando yo salgo, digo, ven acá. Pero ahí fue que el diablo entró anoche. Arranco para allá, para donde esté el problema. Cuando llego a aquel lugar, el hombre parecía este pañito aplastado debajo de la pared. Pero atrás de mí, hay 5 evangélicas llorandos. Yo me volteo y le pregunto a una de las evangélicas, ¿por qué ustedes choran? Y me dice una evangélica llorandos. Ay, mi amigo. Él tenía 10 años sin viento en el señor. Y hace una semana que se descarrió. Y mire cómo el diablo se lo llevó. Digo, ¿cómo? Ese hombre evangélico. Dice, sí. Todavía anoche vinimos donde él. Fulano, reconcíliate. Fulano, reconcíliate. Y él que después, que después. Y mire cómo el diablo le arrancó el alma. Y hermano, cuando yo supe que ese hombre era evangélico y que el diablo se lo había llevado. Arranqué por mi casa. Me senté en el sofá de mi casa. Y digo, Jesucristo, espera que yo me convierta. No permita que el diablo me lleve como se llevó ese tipo. Ya yo estaba consciente que el que se murió ese inscrito es para abajo que iba. Pero varón, me pongo a pensar. ¿De qué voy a mantener mis hijos? Si yo desde los 7 años, lo que trabajaba era la brujería. Yo no sabía tirar bloc. No sabía tirar mecra. No sabía hacer nada. Y si yo me convierto, ¿cómo voy a mantener a estos muchachos? ¿Qué voy a hacer? Subo para arriba de mi casa. Me paro frente a una casa. Con la cabeza para abajo. Preguntándome que qué le voy a dar de comer a mis hijos si me convierto. Pero un señor llamado Abraham, el cual es maestro constructor, que se congrega en la iglesia Luz y Vida. Donde la pastora Marisa está clavando un falso piso para vaciar un plato. Ese hombre se apague a aquel lugar. Se me paro en el frente. Me señala con el maldito. Yo me falto. Él me dice, ven acá. Las aves no siembran. No hilan. No ciegan. Y Jehová la mantiene. ¿Por qué tú crees que Jehová no le va a dar comida a ti a lo suyo tuyo? Yo me quedo así. Impacado. Dice, el diablo fue a buscarte anoche. Para llevarte en cuerpo y alma. Tenemos una campaña con Noemí Ávila. La hija mayor de Chichi Ávila. Te invito para la campaña. Barón. Hola, ¿a quién usó el señor? Bueno, la hija mayor de Chichi Ávila. Para mandármela aquí a la República Dominicana. Hoy ella testifica en Puerto Rico. Que cuando ella pisó el aeropuerto de las Américas. Ella nada más le decía a los pastores. Yo no vine por la campaña. Yo vine por un brusco de los grandes de este país. El señor me dijo que él va a tener que ir a la campaña. Por ese brusco yo vine a este país. El señor le había dicho a Noemí Ávila, vete a la República Dominicana. Que hay un brusco grande que va a ir a la campaña. Barón. Como dijo el señor. Arranqué para la campaña. Donde estaba Noemí Ávila. Llego a la campaña el primer día. No me convierto. Llego el segundo día. Tampoco me convierto. Llego el tercer día. Tampoco me convierto. Pero se le entra un fuego a Noemí Ávila. Y se tirica el dedo de diachar. Y me dice. No te apures. No te convertiste por las buenas. Pero te vas a convertir por las malas. Vas a llorar lágrimas de sangre. Usted sabe mi hermano. Que el hombre sabe cuando Dios le está hablando. El corazón me latía. Yo nada más decía. Esa mujer me está hablando a mí. Barón. Yo no le hice caso a la hija de Gigi Ávila. Yo me fui para mi casa. Yo esta vestimenta que usted ve aquí le decía mal vestido. Sí. Yo esta vestimenta le decía mal vestido. Lo que yo antes vestía en bermudita. Zapatillita de George Germany. Denny Jordan de cinco mil pesos. Gorrita de lao. Yo lo miro a fútbol. Náutica. Caps. Ya usted sabe. Privando en papi champú y nada. Que al final se vuelve en espuma. Al final se vuelve en nada. Sí porque lo miro a monstruo, bacano. ¿Qué es lo que es mi gorro de lao? Mi carrito deportivo, mi pistolón aquí. Ande yo llegaba. Dice que el papi champú. Y nada barón. Que no se vuelve en nada. Pero barón. Llego a mi casa. Ceno. Me baño. Me acuesto. Pero entro en una revelación. En la revelación me estoy soñando. Que yo ando trajeado así como estoy. Que ando con esa Biblia grande. Que usted está viendo aquí. Hermano. Pero que le estoy predicando. A una multitud grande de gente. Pero que soy cojo de estas piernas. Me levanto de la revelación. Llamo a mi esposa. Mari. Mari. Mari se espalda. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Digo Mari. Yo tuve un sueño. Que yo andaba mal vestido. Como los evangélicos. Que andaba con una Biblia grandota. Debajo de los sobacos. Y que le estaba predicando. A mucha gente. Pero que yo era cojo de estas piernas. Me dice Mari. Deja la loquera de los evangélicos. Mi amor. Y duérmete por favor. Que los evangélicos son locos. Y te me están poniendo loco. A ti también. Hermano. Como Mari no me creyó el sueño. Yo tengo un amigo. El cual siempre era evangélico de los muchachos. Y yo brujo. Y yo siempre los relajaba y los burlaba. Nuestro hermano. Tiene pastor ahora. Francisco García. El cual pastorea en Jaina. Por la refinería. Arranco pan de Francisco. A contarle el problema que me está pasando. Pero cuando llego donde Francisco. Yo creo que Francisco. Me va a recibir. Con un vaso de jugo. Y lo primero que me recibe. Esterica el dedo. Y me dice. No va a te va a romper esa pierna a ti. Jorge. Prendo la pasola. Salgo corriendo de allí. La pasola se me picha en el 12 de Jaina. Donde hay un grupo de evangélicos. Repartiendo tratados. Sale un evangélico. Del grupito. Cuando sale del grupito. Me echa mano por la pierna. Y me dice. Dios va a te va a romper esa pierna a usted caballero. Mi hermano. Tapé la pasola. Subo para mi casa. Era las 6 de la tarde. Me estoy tomando un refresco. Donde una señora llamada Altagracia. Me recuerdo como ahora. Que había una evangélica comprando unos plátanos. Unos espaguetis. Una alcaparra. Para hacer la cena. Y a la evangélica se le entró un poder. Empezó a danzar en el medio. Del colmado. Los platanitos volan por los aires. Los que paguéstis volan por los aires. La alcaparra voló por los aires. Y la mujer empezó a hablar en lengua. En el colmado. Cuando dio tres vueltas hablando en lengua. Me echa mano por la pierna y me dice. Dios va a te va a romper esa pierna a ti hechicero. ¿Barón? Yo antes privaba el limero. Entre echando carrera con la pasola. Ya ustedes saben. Yo tenía la pasola tirando 145 en alta. A mí no había 115 que me cayera trempita. Me monto en la pasola. Encoendo las rodillas. Y empiezo a burlarme del Señor. Como se burlan muchos impíos por ahí. Cuando le predican. Este disco el dedo para arriba. Y digo. Sí pendejo. Sigue soñando. Esa no la rompes tú. Acuérdate del dedo para que te saque el loto. Sí. Sueña le dije. Que soñar no cuesta nada. Sueña. Barón. Donde quieres que iba a ir a burlándome del Señor. De las profecías que Dios me hubiera dado. Y del sueño. Pero mi hermano. A Jehová. Le gusta darle a los hombres. Cuando ya a los hombres se le ha olvidado. Lo que él le dijo. Un 17 de mayo. A las 9 y media de la mañana. Me recuerdo como ahora que mi esposa no estaba en la casa. Yo me baño. Me pongo mi vestimenta acostumbrada. Subo por arriba. Prendo la pasola. Salgo como una pedra de mi casa. Cuando salgo de mi casa como una pedra. Frente a una señora. Llamada Inés. Yo veo estos polvos negros. Que me caen los ojos. Como que me enciego. Pero viene un hombre. Abre la puerta de una camioneta. La pasola choca. Del lado de disco de freno. La pasola se siembra. Yo vuelo por los aires. La pierna cae abajo. El cuerpo cae arriba. Cuando me quiero parar. Siento que la pierna está desbaratada. Vuelvo y caigo al suelo. Cuando caigo al suelo. Nada más pude levantar la cabeza. Y este dedo por arriba. Y la única palabra que dije fue. Mierda verdugo. Pero me la rompiste. Tene la mano a su hermano. Dígale. Juegue con el diablo. Pero no juegue con Jehová. Los juegos de Jehová son pesados. Dígale a su hermano. Los juegos de Jehová son pesados. Mierda verdugo. Mierda verdugo. Mierda verdugo. Se la recomendaría a usted. Óyame bien. Mire para acá. Mira. Fueron once varillas con tuerca. Mire. Esa es mi rodilla. Observe. Esos son los hoyos. Mire las rodillas dobladas. Se puede acercarse si usted lo quiere ver de más cerca. Para que usted lo vea de más cerca en converso. Y vea que con el Señor no se juega. Fueron once varillas con tuerca. Yo no tengo bobillas en esas rodillas. Yo no sé cómo es que yo camino. Porque el que no tiene bobillas no puede caminar. Y Dios me tiene caminando. Los médicos me han chequeado. Dicen. Pero él no tiene bobillas. ¿Cómo es que él camina? Once varillas. A sangre fría. Con un talado eléctrico de pared. Porque no cogí anestesia. Óyeme bien lo que te voy a decir en esta noche. Hoy mírame estrajeado. Lo que yo decía que era un mal vestido. Mira la Biblia grande donde la tengo. Mira la multitud de gente. A la que le estoy predicando. Y hermano. Mírame cojo de la pierna. El cielo y la tierra pasará. Mas su palabra no pasará. Si Dios me avise. Que lo va a hacer. Lo hace por encima de quien se meta. Dale la mano a tu hermano. Y dile gracias que yo vine por amor. Y que no vine por dolor. Suéltale un aplauso al señor en esta noche. Óyeme. Me llevaron al Darío Contreras. Allí me dicen el Darío Contreras. Tú estás bien gordito. Tú estás para tu casa ahorita. Pero me internaron. Cuando me internaron. Pasan cuatro doctores por el frente de mi cama. Viene uno y levanta la placa. Dicen bueno. Vienen cinco doctores más. Y levanta otro la placa. Dicen bueno. Pero viene el director del Darío Contreras. Como con ocho doctores atrás. El director levanta la placa y me dice. Tú eres el gordito de la pasora. Digo sí, yo soy el gordito de la pasora. Dicen bueno gordito. Tú estás feo. Tú tienes la tibia desbaratada. Tu rodilla está abierta hacia arriba. Los tendones tuyos están destrozados enterrados en la carne. Tu papilla está hacia arriba y hacia afuera. Bueno gordo. Y la que hace esta operación de la tibia y esa mujer no trabaja aquí. Esa mujer no va a venir aquí a operar a los generales y los grandes oficiales que están aquí a este lugar. Gordito, como no hay quien te opere, va a ver que metete para cirugía y mochate esa pierna rápidamente. Y hermano, el doctor le echó la placa en su lugar. Se fue a preparar la sala de cirugía para mocharme la pierna. Pero en la que aquel hombre se va, yo miro para el plato del Darío Contera, lo simbolizo como el cielo, levanto el dedo para arriba y empiezo a bocear. Digo, mira Jesucristo, escúchame bien lo que te voy a decir. Yo me soñé, cojo, no fue mocho, oíste, que te quede claro, de aquí salgo yo, cojo, pero mocho no, que tú no eres ningún hablador. Óyame, en lo que le estoy exigiendo al Señor, en ese momento, habían llevado un general con unos balazos en una pierna. Pero en ese instante viene cruzando una doctora llamada la doctora Rodríguez, capitán del Ejército Nacional, una de las mejores ortolpedistas de este país. Viene con seis primer teniente, tres de este lado, tres de este lado, y ella que es la capitana, con su maletín en la mano, vestida de guardia, pero con su bata blanca. Cuando viene caminando, mi hermano, algo como que la frena, frente a la sala, H2. Pero en ese instante, habían llevado a aquel lugar, dos avaliados, la sala de avaliados estaba llena, y me lo ponen al lado, a lo avaliado. Y ellos escucharon cuando yo boceaba, y le dice uno al otro, ese tigre se volvió loco, óyelo boceándole a Dios, porque le van a mochar una pierna. No te le pegué a ese tigre que le dio el bobo, y te pueden tirar mordido fácilmente. Pero la doctora Rodríguez se para en la puerta, y me dice a los oficiales que andan con ella, yo tengo como deseo de entrar aquí a esta sala. La doctora entra, se me ponen seis primer tenientes de este lado, seis, se me ponen tres de este lado, tres de este lado. Y ella en la cabecera de los pies míos, ella me dice, condito, ¿y a ti qué te pasa? Yo le digo a ella, que me van a mochar esa pierna. ¿Y dónde está en tu placa? Digo ahí, ella levanta la placa. Ella me dice, tú tienes un golpe en la tibia, tu rodilla está abierta, tu rodilla está hacia afuera. Los tendones tuyos están destrozados y enterrados en la carne. Me dice, gordito, tú sabes que es la que hago esta operación de la tibia. Soy yo, y yo como que tengo deseo de operarte. Digo, Jesucristo, déjelo, déjelo. Cuando la doctora escuchó que yo dije Jesucristo, dice la doctora, Gordo, yo escuché que tú dijiste Jesucristo, y es que tú eres evangélico. Digo, ahí sí, por la misericordia. Oiga. Paró cualquiera evangélico en esa hora. Usted ya dice que los tigres aquí sospechados. Pero cuando se ve encogido cualquiera evangélico. Cualquiera cristiano, príncipe. ¿Me lo harán? Pero, los tigres que estaban al lado mío, que decían que yo estaba loco, cuando vieron esos oficiales cubriendo mi cama. Usted sabe que la cama del Darío Contreras tiene rueditas. Y usted se puede arratar así por las paredes, por las rueditas que tiene la cama. Uno de los tigres se arratra por la pared. Y me dice por el medio de los dos primer tenientes, Gordo, digo, dime, ¿y es que tú eres hijo de algún general? Digo, échate para acá para decirte. Cuando él se acerca más, le digo por el medio de los dos primer tenientes. Le dije, claro que sí, le dije a él. Yo soy hijo del general Jesús, que eres hijo del generalísimo, del poderoso en victoria, del rey de reyes, y del señor de señores. ¡Felta de un aplauso a papá! ¡En el tan ocho! ¡Saltó! Dale la mano a tu hermano que está a tu lado, dile, yo soy hijo del generalísimo, yo soy hijo del rey de reyes, del señor de señores, del que nadie le va a quitar los rancos, dile, del que para siempre, ¡ay, Samaraya! Del que para siempre será rey de reyes, y señor de señores, yo le doy un aplauso a papá en esta noche. Dígate, hermano, que está a tu lado, mi Cristo es poderoso. Mi Cristo es poderoso, y como mi Cristo nadie tiene poder. ¡Saltale un gran aplauso a nuestro Dios en esta noche! Quiero decirte que Satanás me puso en contra de mi madre cuando yo era hechicero, el cual me tomó un odio muy grande a mi mamá, a mis hermanos, a mi familia, el cual yo decía que ellos no me querían, porque me hubiera criado con los diablos desde los siete años fuera de mi casa. Yo no visitaba a mi familia, yo no visitaba a mi mamá, yo le guayaba el carro a mi mamá en la cara, me tiraba el polvazo del humo del carro, mi mamá lloraba. Pero, varón, cuando me vi allí en el Darío Contreras, sin nada, allí me dice la doctora, cortito, para poder ponerte a caminar a ti, hay que gastar dinero. Cuando te pongo a caminar después de Dios, yo pensaba que se gastaban algunos seis mil pesos. Yo le digo a la doctora, doctora, ¿y cuánto se gastan? La doctora me dice, solamente el aparato que hay que ponerte a ti ahí, cuesta sesenta y cinco mil pesos, los calmantes cada uno cuestan seiscientos y setecientos, y hay que ponerte seis diarios, los antibióticos cuestan mil trescientos cada uno, y hay que ponerte como seis también diarios. Hay que gastar un por lo menos gordito, y algunos doscientos mil pesos en esa pierna tuya, para poderte poder a caminar. Cuando la doctora me dijo eso, mi hermano, yo me puse a dorar, en aquel lugar desesperadamente. Yo decía, yo no tengo a nadie, yo no tengo dinero, ya yo no tengo nada, me van a mochar la pierna. Pero, mi hermano, en lo que yo estoy llorando, en ese momento, suena mi celular, mi hermano, es mi madre que me está llamando, cuando madre me dice, te llamo a tu mamá, Jorge. Cuando me pasa el celular, yo agarro el celular, mi madre me dice, en ese momento, no llore, mi hijo, estate tranquilo, no llore, yo siempre te he amado, y te amo mucho, el dinero ve el camino, no llore, por favor. Señor, ay, señor, ay, gracias, papá, gracias, señor, gracias, papá. Oiganme bien, mi hermano, cuando mi madre me dijo eso, yo tiré el celular, me puse a llorar, más fuertemente, un doctor llamado Pérez, que estaba a mi lado, me decía, Gordo, ¿ahora qué te pasa? Ahorita lloraba, porque no tenía el dinero, ahora te van a mandar el dinero, y sigues llorando, más terriblemente. Yo le dije a Pérez, yo no lloro por el dinero, ni lloro por nada, yo lloro, porque yo era muy maldito con mi madre, yo era muy desgraciado con mi madre, y hoy mira lo que mi madre hace conmigo, gasta este dinero conmigo, yo no merezco que mi madre haga esto por mí, yo quiero decirte en esta noche a ti, mi hermano, y a ti, amigo mío, que eres rebelde con tu madre, malcriado con tu madre, obedecele a tu madre, óyeme bien, madre es una sola, y padre es cualquiera, ella da la vida por ti, cuando ella te habla, es porque te ama, y no quiere que el diablo te lleve. Yo le recomiendo a los que tienen su madre, que la cuiden, que la guarden, y lluviazcan. Hoy mi madre y yo tenemos una estrecha relación, aunque la reprendo, le predisco, pero usted ve que yo no me descuido con mi vieja, con nada, aún yo sé que ella tiene dinero y es prestamista, a mí no me importa que ella tenga lo que tenga, de todas las bendiciones que yo consigo, saco lo del Señor, y saco lo de mi vieja, para la gloria del Señor, cuide a su madre, si usted la tiene viva, cuide a su viejita, obedezcale, que ella le ama, y no quiere un mal para usted, suéltelo un aplauso a Cristo, y a la madre dominicana, y a la madre aquí en el sector, te lo contúñe, para la gloria del Señor, déselo con vida, déselo con vida, que se sienta en los cielos. Dile la mano a su hermano y dígale, te dije que mi Cristo es poderoso, y como mi Cristo no es poderoso, dile mi Cristo, liberta hechicero, liberta protetud, liberta delincuente, liberta narcotraficante, y te gato también, suéltale un aplauso a papá en esta noche, santo papá, gracias a Jesús, tírame un beso al Señor en los cielos, gracias, gracias Dios a Dios, yo quiero que tú te levantes sobre tus pies en esta noche, gloria al Señor, mi alma te alaba, mañana es nuestro último día de campaña, campaña aquí, porque estaremos creo que frente a la iglesia, o a la iglesia, y tenga mañana que apretó, y tenía que ir a predicar un jubileo, a Jaina, y yo creo que yo no voy a poder ir, y me llamó el pastor esta tarde, varón, lo estamos esperando aquí en Jaina, el jubileo, es duro arrancar, pero... y yo creo que es un chlan Petróleo, no voy a poner cerca yo, j przedstawía una cuestión de quiero, cu Calendar no tengo que apart, muy así". Pero esto está пут Future, todo lo que me già daba todo esa noche hace todoo, aunque me quedara tanola, Gracias por ver el video.